¡Hola chicos! ¡Hola canal! ¿Cómo están? Bienvenidos y estamos de vuelta en el canal Y es que se me está saliendo la mamá mientras hablo porque la verdad es que estoy entusiasmado por esto que voy a hacer La verdad es que voy a hacer un sorteo de unas cuantas cuentas hack, así chicos, unas cuentas hack Aún no tenemos decidida cuantas vamos a dar, pero la verdad es que estamos entre 5 y entre 25 La verdad es que aún no sabemos, yo y Sender hemos estado pensando en cuantas cuentas vamos a dar en ese sorteo Pero esto depende de ustedes, si en este video se ve muy apoyado este video, si lo comparten con sus amigos Y todo eso, así que tendrán más posibilidades de ganar, si cumplen los requisitos que están aquí abajo en la descripción del video Tendrán más posibilidades, ok, tienen que cumplir los requisitos que están en la descripción del video Después de hacer eso tienen que compartir el video, si lo comparten obviamente tendrán más uno de posibilidades Yo puedo ver quien los comparte, quien no, ahí me sale una notificación de tal persona compartir el video Y pues bueno, así, si este video se vuelve muy apoyado, sortearemos muchas más cuentas de lo que tenemos planeado, ok Así que bueno chicos, este sorteo yo como les acabo de decir, lo acabo de hacer con Sender La verdad es que estoy hablando bastante, bastante rápido porque estoy emocionado Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado Y sin más que decir, comentar aquí, participo para tomarnos más en cuenta que nada Pero ya saben, cumplir los requisitos y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima chicos, adiós Hablo como una puta, no sé, no sé, hablo como una pinche, ¿cómo le dicen a esto? No sé, como una máquina de palabras No sé, como una máquina de palabras